En actos solemnes se realizó en Ocotal la firma del convenio de subvención para el fortalecimiento de los 13 centros de desarrollo infantil CDI existente en este departamento. Firmaron Johanna Flores, titular del Ministerio de la Familia, y los 12 alcaldes de Nueva Segovia en compañía de la Gerencia de la Lotería Nacional. Estamos muy contentos de que cada año, gracias a la voluntad de nuestro presidente, comandante Daniel, y de nuestra vicepresidenta compañera Rosario, nosotros como Ministerio de la Familia, junto con los gobiernos locales, formalicemos estos convenios y le demos seguimiento, porque a partir de aquí, nosotros, es un trabajo articulado, un trabajo en conjunto para lograr ese objetivo, pues que nuestras niñas y niños estén en mejores condiciones cada día. La Lotería Nacional mes a mes entrega fondos al Ministerio de la Familia, que a su vez transfiere fondos a cada uno de los CDI, que son administrados por los gobiernos locales para fortalecer la calidad de atención brindada a los niños y niñas menores de 6 años. Recordemos que este programa de atención a la primera infancia es un programa emblemático de nuestro gobierno, está dentro del plan de lucha contra la pobreza, ya que restituye derecho a nuestras niñez, pero también restituye derecho a las madres de familia que pueden ir a trabajar, estudiar, emprender, con la certeza y la seguridad que están dejando a sus niños en buenas manos. Los gobiernos locales van a disponer de estos recursos para aportar en el pago de la planilla en la alimentación de los niños o en mejoras de infraestructura. Nosotros tenemos tres CDI, una en la mía, Jalapa y Teotecacinte. No, para nosotros es un orgullo, es una dicha, verdad, saber que el gobierno cuenta con políticas claras, que van en función de beneficiar a los mimados, a los niños que sobre todo se merecen lo mejor. Nosotros, articuladamente, desde los gobiernos municipales, los padres de familia y mi familia, hemos estado abarcando el desarrollo, verdad, de esta parte de la educación y sobre todo de la permanencia en los CDI de nuestros niños y niñas. Precisamente, esto nos permite a nosotros el seguir facilitando esas condiciones, tanto para nuestras educadoras como para los padres y para los niños. Llegamos a restituir el derecho a la familia y a complementar el esfuerzo que también la familia, el gobierno municipal y el gobierno central hacemos por el bien de la niñez mucaragüense, de la niñez quilaliana. Finalizaron con entregas de paquete a los niños del CDI Nuevo Amanecer, el más antiguo, fundado en el año 1984 y donde se desarrolló este importante encuentro. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.